El juez de oralidad que lleva la causa otorgó ayer un mes más al Ministerio Público para el cierre de la investigación en el caso del asesinato de la joven leonesa Francia Ruth Ibarra Ramírez. Ya fue privada de la vida en diciembre pasado, presuntamente por su exnovio, Emanuel de Nalí Valdez Bucanegra, quien se encuentra actualmente detenido. El plazo original, el máximo que contempla la ley procesal penal para que el Ministerio Público concluya la investigación y la defensa presenta sus argumentos desde seis meses con prisión preventiva para el presunto culpable, que es lo que ha ocurrido. La Fiscalía alega que ha sido difícil ubicar a los testigos. La defensa, por supuesto, se opuso. La audiencia fue bastante tardada, fue bastante larga, hubo mucho debate. El juez al final decidió ampliar el plazo, no como lo pedía el Ministerio Público, un lapso menor, que finalmente resultó de 30 días. Alejandro Sandoval, nuestro compañero responsable de la información, en seguridad pública, estuvo presente en esta audiencia, él tiene la crónica completa. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mando, al igual que el auditorio de Zona Franca. Sí, esta audiencia se celebró el día de ayer, ahí en los sucedidos de Oralidad, en el Terezo de León, donde estuvo presente el acusado Emanuel de Nalí Valdez Bucanegra, junto con dos abogados que lo representan, los Aguascalientes, y también estuvieron los papás de Francia, Rudy Barra Ramírez, acompañados por los fiscales del Ministerio Público, adscritos a este juzgado de oralidad. Y bueno, fueron varias horas que duró esta audiencia pública, donde, como bien comentas, Arnoldo, el Ministerio Público solicitó tres meses más de prórroga al juez para concluir el periodo de investigación. Esta petición es argumentada por el Ministerio Público en el sentido de que ha sido difícil localizar a algunos testigos que pudieran aportar datos valiosos a la investigación, que fueron los propios familiares, o sea, los papás de Francia, Rudy, quienes de algún momento, a últimas fechas, habrían comentado, pues, o informado del Ministerio Público de esta situación, toda vez que en las redes sociales había gente que estaba interesada en colaborar con la familia para aportar datos que pudieran llevar a esclarecer los hechos, ¿no?, en que perdió la vida Francia, Rudy Barra, en diciembre pasado. Bueno, no debería ser tan complicado, ¿no, Alejandro?, para el Ministerio Público, con los recursos con los que cuenta, bueno, localizar estos testigos, son personas normales, comunes y corrientes, con un domicilio, con redes sociales, etcétera, ¿no? Así es, Armando, de hecho, precisamente eso que tú comentas fue lo que expuso, expusieron los abogados de Manuel, que el Ministerio Público tenía sus formas para hacerse de testigos para reunir, pues, las pruebas, y que desde diciembre pasado, que es el día 17, 17 de diciembre, de diciembre, se estableció una fecha de seis meses como máximo para realizar esta investigación y que tuvieron el tiempo necesario para poder reunir estas pruebas. Este fue el reclamo que hizo, en este caso, pues, la defensa de Manuel de Nalí, y el juez lo que considera es de que era excesivo el plazo de tres meses, y es por eso que determina que sea solamente un mes, precisamente eso que tú comentas. Y déjame decirte, pues, que en específico, lo que se está solicitando por parte del Ministerio Público, es buscar, buscar precisamente a una maestra de la Universidad de Guanajuato, una maestra de inglés, y dos alumnas. Se habla de cuatro personas, pero no se detuvo mucho detalle en cuanto a ellas, pero es una maestra y son dos alumnas de la universidad que podrían aportar información importante con respecto, pues, a que este joven acusado, Emanuel de Nalí, habría ido a Sosa Cáustica, que es uno de los materiales que presumiblemente se empleó para deshacerse del cuerpo de Francia Ruth. Y, pues, esa es la información. Y también esperaban, pues, contar con dos... O sea, ellos, el Ministerio Público, en este caso, propone que se pueda contar con dos exámenes o dos informes o reportes periciales, uno de ellos que tiene que ver con la personalidad de Emanuel de Nalí, pero que estaría supeditado, sujeto, Arnoldo, a que el mismo inculpado, en este caso, aceptara practicarse... O sea, ¿podría negarse él a que se hiciera ese perfil? Así es, podría negarse incluso a que se le realizara. Entonces, sí fue una situación compleja. Déjame decirte que uno de los momentos importantes de esta audiencia fue cuando le dieron la palabra precisamente al padre, al padre de Francia, Rudy Barra, donde él relata que mucha o gran parte de la investigación o de los datos han sido obtenidos por ellos, es decir, por los familiares. Por la propia familia. Y por la propia familia, incluso dice que han estado picando piedra y que si no fuera porque se están moviendo ellos por su lado, no obtendrían la información que tienen ahora. Entonces, así... Y se correría el peligro de que saliera libre el presunto responsable. Así es, Arnoldo. Y déjame decirte porque realmente, estudiando el caso un poquito, realmente si en este momento concluyera el caso, muy probablemente este inculpado estaría en libertad porque no se han reunido las pruebas contundentes de su actuar. Esto no quiere decir que no haya sido, sin embargo, se tiene que probar... Tiene que probar, sí. Así es, se tiene que probar que realmente él fue. Y déjame decirte que con respecto al cuadro fáctico, como lo llaman en los tribunales, pues a lo que fueron los hechos, pues la mecánica de los hechos, hubo... También el juez solicitó a la fiscalía que se diera un reporte de este cuadro fáctico para resolver precisamente la petición que había formulado en un inicio el Ministerio Público. Toda vez, Arnoldo, porque a este juez no le tocó resolver lo que fue el auto de vinculación al proceso. Entonces, si nuevamente se dio a conocer, pues hizo una remembranza de lo que ocurrió los primeros días de diciembre del año pasado, que se reporta la desaparición de Francia Ruta el día 3, y es de acuerdo con la hipótesis de la Procuraduría, entre el 4 y 6 de diciembre, es asesinada, pues, por Emanuel de Nalí. Y un dato importante, Arnoldo, que, bueno, al menos yo desconocía hasta que lo escuché ayer en la audiencia, es de que entre las pruebas que presentó el Ministerio Público está un mensaje de WhatsApp que Francia Ruta escribió a su mamá diciéndole que ella ese día, es decir, el día 3, acudiría con su novio. Y también está el testimonio de los guardias de seguridad de traccionamiento de ahí de San Isidro, quienes... Es un edificio, ¿verdad? Sí, sí es. Un condominio. Ellos declaran los guardias que vieron entrar a tanto Francia Ruta como a Emanuel de Nalí, pero no observan la salida de ella, de Francia Ruta. ¿No había cámaras en esos edificios? No señalaron lo de cámaras, yo lo desconozco, ¿eh? Seguramente podría haber alguna. ¿Y los restos de ella fueron encontrados donde? ¿Ahí mismo, en las azoteas? Sí, en las azoteas. Según esta mecánica, él la habría desmembrado y después tratándose de deshacer de los restos con sosa cáustica y algún otro... Bueno, a ver, Alejandro, presume muchísimo la Procuraduría de Justicia de Guanajuato la alta eficiencia de sus servicios periciales y su uso de técnicas de lo más moderno. Desmembrar un cuerpo implica muchas cosas. El lugar donde se hizo debió ser difícil de limpiar, ¿no? Sí, de hecho, se encontraron algunos restos de líquido hemático en el departamento y esa es la azotea donde se localizan restos óseos. ¿Y ahí vivía este joven de Nalí? Sí, piezas dentales y restos óseos se encuentran en bolsos de plástico en la azotea del edificio donde vivía Emanuel de Nalí. Y pues, esas son las pruebas que presenta el Ministerio Público. Sin embargo, falta una, a votar más... Testimonios. Sí, los testimonios, efectivamente. Y déjame decirte también que el papá decía que fue creada en ese entonces esta página de Internet que se llamaba Busquemos a Francia donde mucha gente aportó información que pudiera, pues, ayudarlos y también que se creó una página que decía Busquemos a Emanuel y de hecho están buscando a la persona que creó esta página porque ahí también se desprendieron ciertos datos que en algún momento han servido para la investigación pero aún faltan. Es decir, esta petición que hace el Ministerio Público de ampliar la investigación por lógica es de que no han reunido lo suficiente como para poder pues, de que el juez determine lograr una condena, ¿no? Una condena así es hacia Emanuel de Nalí quien estuvo presente en esta audiencia él en todo momento negó los cargos en su contra es decir, él negó que haya sido el asesino de Francia Ruth Arnaldo. Bueno, vamos a ver cómo se las gasta aquí la Procuraduría tiene un mes más el caso bueno, meritaría una gran contundencia para no dejarlo impune y con todos los indicios que hay bueno, pues se estaría cometiendo una gran injusticia si hay una equivocación o se les podría escapar un culpable con un alto grado de cinismo, ¿no? Así es y nada más un dato que sí me gustaría agregar Arnoldo es que los abogados pues de Emanuel de Nalí ellos decían que estaba esta resolución del juez estaba en contra de la ley porque fue hecha posteriormente a los seis meses que marcaba el plazo es decir el plazo venció el 17 de junio que era extemporánea así es extemporánea y el juez no convolidó esto él dice que se presentó o el Ministerio Público alcanzó a presentar un escrito la semana pasada donde decía la solicitud y por alguna razón no se realizó esta audiencia antes de que concluyera el plazo sin embargo pues esto fue motivo también de inconformidad sobre todo por parte de los defensores ellos estaban en contra de que se otorgara un día más operen su contra ¿no? Así es entonces ellos ya ¿se fijó fecha para esa nueva audiencia? Sí es el 17 de julio es decir es un mes completo son 30 días entonces está citada para que se resuelva al menos el cierre de la investigación ese día y después se presenten las conclusiones para que el juez ya emita la sentencia ¿no? ¿no? Correcto muy bien pues estaremos atentísimos a este caso igualmente estamos al pendiente del tema y pues a tus órdenes En otros hechos de seguridad Alejandro ayer otra vez ayer y creo que para empezar el día hay temas ¿no? Sí ayer en la noche se registró una doble ejecución en la zona sur de la ciudad en la colonia Colinas de Santa Julia dos personas fueron privadas de la vida dentro de un domicilio O sea que un comando ingresó al domicilio y prácticamente los acribilló los fusiló ahí Así es así es como bien lo comentas fue una agresión directa contra estas dos personas la agresión efectivamente ocurre al interior del domicilio donde se encontraban y se habla pues de que fue un ataque realizado con armas de grueso calibre y bueno no hubo personas detenidas estamos esperando pues que se amplíe más la información por parte del Ministerio Público hasta el momento bueno al menos hasta esta mañana continuaron sin ser identificados formalmente las personas acribilladas y esto ocurrió anoche precisamente Arnoldo anoche estaremos también al pendiente del tema para ver si ahí surgiera más información que llevar a las autoridades a esclarecer los hechos Correcto Alejandro pues gracias por el reporte por ambos reportes Muy buenas tardes Estamos en contacto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes